Margarita Ay Margarita En tus brazos las playas Con tus mujeres como se vive Yo voy a regresar Al castillo de Santa Rosa Voy a buscar a mi niña hermota Ven por la mar Yo voy a regresar Voy a ver a Drian del Valle Voy a pasear las mismas calles De Palpatar Margarita Bella flor perfumada Perla mimada del mar Caribe Margarita El sol enamorado Bellos poemas para ti escribes Ay Margarita En tus preciosas playas Con tus mujeres como se vive Yo voy a regresar Al castillo de Santa Rosa Voy a buscar a mi niña hermota Ven por la mar Yo voy a regresar Voy a ver a Drian del Valle Voy a pasear las mismas calles De Palpatar Ay Yo no vivo sin ti Margarita Con tus preciosas y yo Margarita Compañola vuelve Margarita Yo no vivo sin tu amor Yo no vivo sin ti Margarita Con tus preciosas y yo Margarita Compañola vuelve Margarita Yo no vivo sin ti Margarita Yo no vivo sin ti Margarita Yo no vivo sin ti Margarita Tumbras Barroso Oso, oso 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 Amén 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 Yo no vivo sin ti Margarita Con tus preciosas y yo Margarita Compañola vuelve Margarita Yo no vivo sin tu amor Yo no vivo sin ti Margarita Con tus preciosas y yo Margarita Compañola vuelve Margarita Yo no vivo sin tu amor ¡Ey!